Nos vamos a la belleza en España, porque está ocurriendo en España un fenómeno político muy, pero muy interesante, que tiene que ver con la alternancia en el poder que viene sufriendo España, igual que aquí en la República Argentina, pero me parece con una diferencia sustancial, ¿no? El presidente español, evidentemente las cosas no le están saliendo, ha perdido en las elecciones, y llama a elecciones anticipadas, me parece que en un mensaje interesante, en cuanto a nadie es dueño del poder, y en ese sentido me parece que hay que atender una situación de esas características, muy diferente a lo que pasa aquí en la Argentina, que perdés, perdés, las cosas no te van, es un desastre, la inflación que tenemos, el nivel de pobreza, y siguen agarrados al poder, siguen agarrados, desesperadamente agarrados al poder. Sin entender que el poder es el poder del pueblo, no el poder de ciertos dirigentes y ciertos partidos políticos. Estamos comunicados con Enrique Refollo Acevedo, analista españoles, especializado en geopolítica. Está en Madrid, Enrique, es un placer, Enrique, saludarte. Aquí Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, desde la Argentina, ¿cómo va? Mucho gusto saludarles hasta la Argentina, desde aquí, desde España, en este día de esta semana, que ha sido espectacular por lo inesperado de la situación, ya que este mundo esperaba que hubiera las elecciones generales en diciembre, es decir, que Sánchez pase a la silla lo más posible, es decir, que agarre la presidencia en todo lo posible, y también por su coalición de gobierno, porque, claro, se suponía que era un gobierno, Partido Socialista, Unidas Podemos. En resumidas cuentas, los socialistas con los comunistas. Pero, claro, la cuestión ha sido que estábamos todavía digiriendo, y otros como yo, analizando las elecciones del pasado 28 de mayo, y de repente aparece Sánchez el lunes por la mañana, es decir, el día 29 por la mañana, y dice, bueno, que ha hablado con el rey, y disuelvo las cortes y elecciones para el 23 de julio. Que en España es pleno verano, como para vosotros en el mes de diciembre, pues imaginaros que hay unas elecciones el 23 de diciembre. Y Enrique, ¿cómo lo toma el español esto? ¿Lo toma con esta mirada que yo tengo desde aquí, que a mí me parece interesante, en cuanto a, bueno, nadie es dueño del poder, y si las cosas no te salen, no te salen, y tendrá que venir otro? ¿O lo toman como un gesto de cobardía por parte del presidente español, de supuesta cobardía, que abandona el barco en plena tarea? ¿Cómo lo están viendo? Pues se ha visto de la siguiente forma. A la vista de los resultados en las elecciones municipales, lo que tenemos es que, digamos, como fuerza, entre comillas, muy, muy, muy entre comillas, y con muchos interrogantes, fuerza de izquierdas, es el Partido Socialista de Pedro Sánchez, como partido mayoritario, con 6,2 millones de votos, y el resto a la izquierda está absolutamente. Su coalición de gobierno, con Unidas Podemos, tenemos que, Podemos 1.0, la excisión de Podemos en Madrid, que es más Madrid, la excisión de Podemos en Cataluña, la de Valencia, la de Madrid, es decir, hay un montón de partidos, incluso en el caso de Madrid, que Podemos y más Madrid, han concurrido como una sigla aparte. Luego también apareció la excisión de la excisión, que es Sumar, un partido dirigido por Yolanda Díaz, que se suponía que era la mano derecha del tablo Iglesias, y le acabó saliendo, aquí se dice, le salió rana, le salió estafa, le salió trucho el asunto, y la cuestión es que ella dijo, bueno, pues me hago mi propio partido, y se va a llamar Sumar, y me voy a intentar llevar piezas clave de Podemos. Y claro, la demostración de todo esto, no solo de este grupito de partidos, sino también de una campaña absolutamente nefasta, digamos, que pasar su campaña electoral en decir, sí, somos de izquierdas, de izquierda woke, de izquierda postmoderna, de izquierda de mucho, y mucho con las minorías, que si LGTB, que si inmigrantes, sobre todo con el tema LGTB y feminismo, han estado muy intensos con ello. Claro, la mayoría de gente lo que pasa es la inflación, bien sabéis vosotros, en Argentina, el problema que es la inflación, bueno, pues aquí era algo que desconocíamos prácticamente, y de repente, en 2021, nos agarró una fuerte inflación, y en 2022 siguió la tendencia, claro, también, por otro lado, Pedro Sánchez, tomándonos a todos por imbéciles, diciendo, no, no, es que esto de la inflación es la guerra de Putin. En 2022 nos lo dijo. Y claro, la gente iba a echar gasolina en 2021, y dice, hombre, esto ha pasado de 1,5 euros por litro, a 2 euros, a 2 euros y medio, esto es una cosa muy loca. Pero claro... Si te parece loco, si a vos te parece loco eso, venía a la Argentina, ¿eh? Venía a la Argentina, que te hacemos un curso de inflación hermoso, enseguida te va a parecer que es brillante eso. Eso me dicen todos mis amigos, siempre me dicen lo mismo, pero yo les digo, es que no sabíamos que era eso, o sea, de repente que suban así los precios, es como, pero ¿qué está haciendo el gobierno? Claro, verá el gobierno diciendo, bueno, que hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos, que hay que sacar a otros del Valle de los Caídos, o sea, a José Antonio Primo de Rivera, y a mí cómo me va a llenar eso la nevera, y cómo me va a llenar a mí eso el depósito del coche. Enrique, ¿cómo te va? Es un placer saludarte. Raúl Vázquez te saluda de este lado de la Argentina. Vos sabés que te escuchaba, y bueno, estaba escuchando un poco a mi viejo, que mi viejo murió hace un poquito, un par de años, español, y bueno, yo de alguna manera también lo soy. Sí, y te escuchaba vos y recordaba también aquella cuestión de la izquierda que ha quedado un poco antigua en España, y me gustaría que me comentes un poco eso, porque en definitiva es cierto, la izquierda se ha concentrado demasiado en las cuestiones que tienen que ver con aquella tremenda grieta, que yo digo que grieta era la española más que la nuestra, grieta que ha dejado muertos, y grieta que ha dejado una historia muy terrible, muy oscura. Digo, se ha centrado demasiado, si se quiere, en esta grieta, y se ha olvidado, justamente, como decía mi viejo, de llenar la nevera, que era para lo que estaba a veces la izquierda. Se termina pagando esto, ¿no? Sí, desde luego, y se ha pagado con que Podemos, por ejemplo, haya desaparecido prácticamente de todas partes, un partido totalmente inútil, pero es que, imagínense la campaña electoral que hicieron, en Madrid hay un barrio, que es el barrio de Chueca, que es conocido como el barrio homosexual de... y Podemos inicia su campaña allí. Claro, puedo intentar encontrar el tuit rápidamente, porque fue una cosa, dice, ¿cómo nace la cultura Balru? Nos lo cuenta Luz, de la Kiki House of Delicios, en nuestro acto en Chueca, Valentía para Transformar, y lo que ves es un gordo con peluca bailando, y luego traen a un flaco con peluca bailando, y dices, pero ustedes, o sea, el autónomo, bueno, ahí creo que lo llaman monotributario, el autónomo, que se levante todos los días, que trabaje de lunes a viernes, o incluso, ven esto y dicen, pero esta gente que me va a defender a mí, si es que esto, ¿esto qué es? Sí, ha pasado mucho eso, sí, sí, coincido, coincido. Hay también de lo mismo, porque siempre estoy en contacto para ver cómo se mueve el flujo de cosas, porque igual que amigos argentinos se quejan, oye, tenemos aquí la cuota, además de Madrid, desde Barcelona, nos tiene que venir alguien a sermonear aquí, y yo les digo, pues nosotros tenemos aquí la cuota porteña que no falta en los eventos, por ejemplo, de Podemos, que nos traigan, por ejemplo, alguien de Argentina en concreto, que nos lo traigan, de Buenos Aires, y es que al final sufrimos de lo mismo. ¿Dónde estudia esta gente? ¿De dónde le vienen las ideas a esta gente? Le vienen de Estados Unidos. Así que ahí tendríamos que mirar todos para ver qué es lo que están tratando. También, bueno, Podemos ha tenido una campaña, un año anterior, descomunalmente, repleto de desacertos, con la ministra envuelta en polémicas sobre si su discurso del consentimiento y los menores no estaban ya rozando, traspasando el tema de la pedofilia, la derecha de su ministerio, Ángela Rodríguez Pan, diciendo que todos los hombres somos violadores. Claro, es que, además, esto, para vuestra audiencia, en 2021, hubo una repetición electoral de las elecciones autonómicas en Madrid, y precisamente lo que demostró todos los partidos de la izquierda, es decir, Partido Socialista, Más Madrid y Podemos, era que estaban absolutamente perdidos. Lo que aquí se dice, un pulpo en un garaje. No sabes cómo ha llegado ahí, no sabes qué está haciendo ahí y no sabes cómo va a salir de ahí. Pero ahí está. Es el único hecho posible e innegable. Y la cuestión es que, en ese momento, en el 2021, se dedicaron a odiar a los madrileños. Y además, en concreto, al hombre. Y además, también, a todos los trabajadores que no nos voten. Claro, claro, casi, no sé si. es decir, hay que hacer esa campaña tan azuda como si fuera. Decidieran que iban a salvar el mundo, pero en realidad, solo, bueno, están hablando de cosas del feminismo, que además, lo único que nos han traído, además de ese relato guerra civilista que no le hace ningún favor a España, porque es precisamente viejas, para malmeter entre españoles y no llevar a nada. Es decir, que la gente siga discutiendo con los israñoles. Yo en el 75, algo habrá pasado desde entonces. Claro. También eso, vamos a ampliar el concepto de víctimas del franquismo hasta los nacidos en 1992. Esto fue una propuesta de Íñigo Rejón de más países. Sí, sí, conozco eso. Vos sabés que, Enrique, me gustaría que nos cuentes primero qué le ocurre a la izquierda que extraña tanto a, yo me acuerdo, obviamente, no de Zapatero, por supuesto, pero sí el primer socialista español, el partido socialista español de los 80, ¿no? Que tenía bastante cosas, más cosas para decir, inclusive era bastante más pragmático que este. Pero al mismo tiempo, me gustaría que nos cuentes qué se espera del futuro, porque en julio, en definitiva, hay elecciones. ¿Y cómo se preparan ambos lados, no? ¿Cómo se prepara tanto la derecha como la izquierda? La izquierda, me imagino, que no va a ganar, pero en definitiva querrá ser un papel más o menos decoroso. En principio eso, ¿qué le pasa a la izquierda que ha perdido aquellos líderes de los 80 y cómo va a avanzar España hacia las elecciones, ¿no? Bueno, pues desde luego si ha convocado elecciones Pedro Sánchez ahora es porque precisamente puede apelar a ese voto útil y seguir utilizando el miedo de que viene la ultraderecha, que viene el franquismo, posfranquismo, franco por arriba, por abajo, que nos viene, ojo, cuidado, es decir, hay un vacío político totalmente ostensible que más allá del PSOE no hay ningún partido grande, que hay un montón de enanos políticos y que además además de ser enanos pues su discurso es el guoquismo supremo traído desde Estados Unidos, vamos, en importación charter, como por ejemplo se mostró con un vuelo de Irene Montero y sus coleguitas del Ministerio de Igualdad que fueron directamente a Nueva York, a Estados Unidos, parece como a actualizar su software de progresismo y lo único que le queda entre comillas a la izquierda es el PSOE, de los socialistas Sánchez como la barrera frente a la marea verde y azul de Vox y Podemos, de Vox y Partido Popular, perdón, es decir, de la derecha, porque yo siempre estoy diciendo la derecha, la extrema derecha, que viene, que viene, cuidado, claro, por el lado de la derecha pues tenemos un partido popular que, bueno, muchos lo llamamos el PSOE de Rojo, el PSOE de Azul, porque el color es el rojo, pues ellos son el PSOE de Azul, que al fin y al cabo el PSOE de Feijó, que también es curioso, es un gran tema de Andalucía y de allí, por ejemplo, vino Felipe González y muchos otros. En el caso del Partido Popular es Galicia, desde el ministro Franco, luego fundador de Alianza Popular y fue durante muchos años el presidente autonómico de Galicia, de allí salió Mariano Rajoy, de allí ha salido ahora Feijó y al Partido Popular tiene el problema entre la central del partido y la capital, porque en Madrid está Isabel Díaz Ayuso, que tiene, no es que tenga mucho carisma, pero sí más que Feijó, que Feijó es como una alfombra con tres cantantes, no sabe, allá no se puede mover menos y puede hacer menos su función. Es un tipo que le llevaban a un sitio como que lo llevan a Tucumán y dice buenos días, alta. No señor, está usted en Tucumán. Tucumán, Tucumán, eso, eso, Es que ayer estuve... Enrique, bueno, un placer escucharte, a mí me gustaría convocarte en otra salida si tienes tiempo, me encantaría, escucho muchos partidos de derecha cuando hablan de lo malo del mundo, no eligen al peronismo y lo han puesto en el discurso varios candidatos, varias figuras importantes del mundo español, digo que primero, bueno, dialogar sobre esto, el peronismo no es kirchnerismo, se refieren al kirchnerismo y lo llaman peronismo, que es más o menos lo mismo, es difícil de entender, yo entiendo que somos un país inexplicable, pero estaría bueno un día dialogar sobre todo esto, te mandamos un gran abrazo. Te lo puedo resumir muy rápido si quieres, lo único que ha buscado, por ejemplo, Vox, es el voto entre comillas latino de derechas exiliado en España, por ejemplo, Venezuela y Cuba, y ha buscado siempre ese voto, ahí si es un régimen de fracasados, mira esta gente qué bueno es, qué listos son, cuánto dinero tienen, cuánta plata tienen, vienen aquí a aportar y no lo pueden hacer en su punto, eso nos va a reunir al sistema y aquí, si queréis que nos pase como a ellos, pues votad a Podemos o votadnos a nosotros para que no seamos pobres como ellos, ahí lo podemos resumir rápidamente. Sí, claro, claro. Enrique, abrazo enorme, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo, hasta la próxima, un gran saludo a Argentina. Igualmente. Enrique Rebolla Acevedo, analista político español, interesantísima charla con Enrique. Sí, sí. Enrique Rebolla Acevedo,